Visité el Motorcycle Club Balas de Concepción, presidido por Roberto Andrade e invitado por Manuel Lavarrete, un integrante, y logré compartir un buen rato con los integrantes y poder conocer la cultura que está detrás de este grupo de gente que disfruta en particular las motos Harley-Davidson. Así que muy contento de haberlos conocido y muy comprometido en poderles ayudar en una serie de pasos que quedaron en ese minuto comprometidos.